Bienvenido a un nuevo episodio de Artoselensera.com Entonces en este video vamos a probar una nueva cerveza No sé, Esteban, tienes el honor de explicarnos qué cerveza es Hoy Esteban ha sido un buen aporte Sí Siempre es una Imperial Saison, una primicia que encontré en una visita a los amigos de Guadalupe Guadalupe está haciendo buena cerveza Sí, que tiene unos adjuntos especiales Una flor que se llama Clitoria ¿Y qué más era lo que tenían? Maqui Maqui Clitoria y Maqui Es una colaborativa, no solamente de Walloon Es de Walloon con... Esto es loco de la reina ¿Viste? No dice la lata ¿Cómo se llama? Bueno, es una colaborativa ¿El bar de la reina? ¿El bar de la reina? Entonces es una flor de una Saison con esta flor de... que se llama Clitoria Y además tiene maquina Maquina, sí Y al parecer Clitoria tiene como una forma bien particular que se parece a... A una vagina No lo diga así tan así, pero era como el órgano reproductor femenino, bueno... La flor se llama así como dice Ricardo, eso es lo que sé hasta ahora, no leí más al respecto De hecho, yo voy a preguntar por el nombre, Clitoria Debe ser por la apariencia, la flor se parece como a una... Claro, pero en este caso las cervezas por la flor Las cervezas, claro, por la flor que tiene... Y la flor tiene su nombre por... o el otro tiene nombre por la... Tiene un color así igual, como bien extraño, como medio opaco Pero aún así es clara, como una Saison Bien extraño el color, así como yo no... ¿Esto es una Saison? No, se supone que en la cerveza o el estilo base es una Saison Gracias, gracias Gracias Muchas gracias, muy amable Gracias, gracias Así es buena atención Ya estamos acá Acámos el... Acámos el... Acámos el... Acámos el... Acámos el review rápido no más de la... Clitoria Maki Clitoria Maki No sé, no sé qué... No sé qué... Se siente como las... Las bases... Cereza base Saison Y no sé si se siente también un poco el... El Maki No sé si alguien siente el Maki Yo diría como fruta en general Toda mi vida era cuando era chico No sé si esto estaba... Yo diría un árbol de Maki Y después de mi casa No... 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 Cero Se siente como una fruta... Pero... Esto es una Saison, ¿no? El estilo base, claro Sí... La Saison está rica Se siente como Saison, sí La cerveza base se siente Si... No sé si... No... Cero no... No, no Saison... No, Maki Talre es que va a ser como Saison... Que rica... Sí, yo creo que está... Está... Está buena la... Está buena la combinación de este... Flor con la Saison, porque se combina súper bien la... creo yo, la cerveza base con la Saison. Se ve, se nota en la apariencia. Claro, en la apariencia tiene como un... A ver, todo un poco... La verdad es que la flor ni la cancha. No, esa es la cuestión. ¿Nada de la cancha? No, pero el backing, esa es como la referencia inmediata que uno tiene, ¿no? Claro. La flor también es de color lila, pero... ¿La flor dónde viene? Sí. No, perdón. Sí, viene de afuera, ¿no? Sí, viene de afuera. Es que a lo mejor la flor igual es como bien... extraña puede ser, porque no tenga mucho que aportar, así como el aroma, todo el cuento. Pero en general, yo creo que está bien el experimento. Está bien como... A ver, me gusta. O sea, me gusta también la cerveza base. La cerveza base está buena. Sí. Está muy rica. No, pero si, son cervezas buenas. Dios sufre. Pero en realidad, no puedo pegar pata de afuera porque no sé cómo... ¿Qué nota le pone a esta cerveza? No. Yo le pongo un 3,5. 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 3,5. Será que... ¿Quién crees que tiene algo dulce, no? Debe ser la flor, ¿no? El maquio dulce y ácido. El maquio ácido. El maquio súper ácido. El color, aquí no hay nada. O sea, es que es como un aroma, es como el sabor a rosa, a pétalo de rosa, eso es. Es que es una flor, Victoria es una flor, entonces está bien que tenga... Tiene sentido, pero más que no tiene nada. Pero con la fermentación se pierden esas cosas, y se sienten en la acidez. Quizás cuando la vas tomando y vas bebiendo la cerveza, quizás tiene un sabor medio... como a berry, quizás eso. Sí, lo que pasa es que igual se pierde un poco la cerveza base, que tiene este perfil fenólico de la Saison. Pero en general, yo creo que es un buen experimento, está súper bueno. Muchas gracias, Esteban, por... De nada. ¿Cómo se llama? Es recuerdo. De Walloon. Walloon, con Truff. Imperial Saison, Critoria de Maki. Esta cerveza va a estar en la... En la Feria de Cervezas Experimentales. En la Feria de Cervezas Experimentales. Exactamente. Festival de Cervezas Experimentales. No sé cómo debería ser ahora, si querís ponerle antes o después, pero... ¿Quieres que sea como review? Puede ser un preview. Puede ser un preview. No sé, ahí podemos ver con la organización del festival. Perfecto. Pero bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de R2L.Cera.com. Salud. Este es el mejor disco. Ya, por favor. 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 Ya. No, pero... Este es error progresivo. Este error progresivo. ¿Puede ser que es el mejor? Para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Mira, la crítica... Generalmente lo ponen como... En el último lugar casi. Pero la crítica no tiene idea. Oye. ¿Sí o no? No. No.